Queremos trasladar, tras esta nueva consulta que hemos realizado, tanto a nivel federal, andaluz y lógicamente en la provincia de Córdoba, queremos trasladar los datos que la militancia y los simpatizantes de la provincia de Córdoba habéis dado tras este nuevo ejercicio de participación y de democracia, que ha sido una vez más un nuevo éxito. Quiero desde aquí felicitar a todos y a todas por el magnífico esfuerzo y por la audacia que habéis tenido para desarrollar todo este proceso. Primero, porque ha sido con una premura importante, pero a pesar de eso, lo único que tenemos que decir es que ha sido un golpe importante de ilusión y de participación y ahí están los datos. Yo quiero simplemente felicitaros por una cuestión, porque con rotundidad nuestros compañeros y compañeras, nuestra militancia y nuestros simpatizantes han ido a votar, han llenado las urnas de votos para este proceso, para este acuerdo electoral. Entonces voy a trasladar los datos. En la provincia de Córdoba ha habido un aumento importante en este proceso, tanto el martes como el miércoles, en el cual hemos votado, de 1.321 personas, 2.321 compañeros y compañeras que han participado. Y segundo, con absoluta rotundidad, a la pregunta de un acuerdo electoral con Podemos, Compromís, las mareas en común y otras fuerzas de la izquierda, el acuerdo ha sido avalado por 1.199 personas, lo que supone el 90,76% de la militancia. Ha sido una abrumadora mayoría de compañeros y compañeras los que han visto la posibilidad de transformar este país. Y por lo tanto, yo solamente quiero daros la enhorabuena, felicitaros y abrir paso a una nueva etapa donde queremos transformar este país y estamos convencidos de que lo podemos hacer. Políticas de izquierda, políticas a favor de la mayoría social trabajadora para cambiar y transformar este país. Así que enhorabuena por este esfuerzo y a seguir luchando compañeros y compañeras. ¡Salud!